La cocina de Belice es un reflejo de su rica diversidad cultural. Influenciada por las tradiciones maya, garífuna, criolla y mestiza, cada plato cuenta una historia única. Desde las costas del Caribe hasta las montañas, los ingredientes frescos y locales son la base de cada platillo. Mariscos, maíz, arroz, frijoles y frutas tropicales son protagonistas en muchas de las recetas tradicionales. Las comidas en Belice varían según la región y las costumbres, pero algo que todas comparten es el uso de especias locales y hierbas frescas que le dan a cada plato un toque especial. El coco, el achiote y los chiles son muy utilizados. Además de los ingredientes autóctonos, las influencias internacionales también se sienten con platos que tienen raíces africanas, europeas y asiáticas, reflejando la mezcla cultural del país. La comida en Belice no es solo sabor, es tradición. Ya sea disfrutando de una comida casera o en una celebración familiar, cada platillo cuenta una historia que conecta con las raíces y la identidad de sus habitantes. Desde los mercados locales hasta los restaurantes más reconocidos, la gastronomía de Belice es una experiencia para todos los sentidos, una aventura culinaria que cautiva tanto a locales como a visitantes. Descubrir la comida de Belice es una invitación a conocer su cultura y su riqueza en cada bocado. Ven y disfruta de todo lo que Belice tiene para ofrecer.